Tranquís, lo tengo todo controlado. Yo no me esperaba eso. Tus huevos voladores son impresionantes, cara huevo. Pero la vida es así. Jamás me atraparás. Confianza. Para los necios sustituye a la inteligencia. ¡Mal rollito! Sonic, sé que tienes supervelocidad y eso, pero Maddy y yo... ¿Estáis indefensos? ¿Saltaréis por los aires? Sí. Supongo que sí. Tranquís, lo tengo todo controlado. Yo no me esperaba eso. Pero esperaba no esperarme nada, así que no cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Hola, Tom! Me alegro de verte. Échame una mano y ves si está a punto de parir. Un minuto. ¿Puedo darte un consejo? Me lo agradecerás. No corras. Si corres, te donerá más aún. Y es malo para las articulaciones, está demostrado. Vale, cara huevo. ¿Quieres ir rápido? Pues vamos rápido. Será por las malas. ¡Ahí no se puede girar a la izquierda! Pues ya hemos vuelto. La de cosas que hemos pasado juntos. Ahora ya entendéis por qué hay un inventor de robot psicótico que persigue a un erizo supersónico azul. ¿Queréis saber cómo termina la cosa? Ya, yo también. ¿Cómo es posible? Nunca me habían seguido el ritmo. ¡Cuidado, que voy! ¡Sacristo! ¡Vamos allá! A ver si le despisto. ¡No le pierdo! Si no puedes con ellos, llégalos. Perdido contacto visual. ¡Ahí no se puede subir! ¡Es una de las siete maravillas! ¡No le pierdo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.